Bueno, quiero decirles algo. Muchas veces en la vida nos han hecho daño a todos. Hay veces queriendo, o quizás no, pero no has podido superarlo. Así que aquí van algunos consejos para ayudarte a pasar ese mal rato. Primero, no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, de ninguna manera, y menos que te digan que no puedes. Segundo, párale los pies a todos los que quieran cambiarte. Y tercero, aprende a marcar límites. Tómate todo el tiempo que necesites para hacer tus cosas, reflexionar y pensar qué es lo que realmente quieres. No te dé miedo decir lo que sientes, expresarlo, y también saber decir que no. No juzgues a los demás, vive tu vida, sé feliz y deja ser feliz a los otros. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.